¡Cacho de la Cruz! ¡De pie! ¡Bravo! Somos los bochincheros, sí señor Queremos hacer bochinche, que es mejor ¡Qué grande, Cacho! ¡Qué grande! ¡Qué maravilla, Cachito! Bienvenido Bueno, acá estamos Acá estamos ¿Me sacamos? ¿Te vas a sacar el barbijo? Buen día Yo, la verdad, no me encuentro con esto Si ustedes me permiten Está perfecto, estás con tu burbuja Tenemos todos los protocolos acá, en lo de Cacho Hay muchos protocolos Muy bien, quedó todo desinfectado Desinfectó todo Vení, ahí está ¡Qué grande! Bueno, acá estamos Estamos felices, contentos Veníamos a todo lo que hablamos ya Maravilloso Con toda la historia de la televisión Y vamos, ustedes si quieren preguntar Pregunten, yo arranco Con la primera Arrancamos rápido, rápido, rápido Podemos llegar antes del noticiero De la noche De la noche Che, a ver ¿Cómo fue 59 años de la televisión? Al Uruguay ¿Cómo arrancó eso? Al Uruguay vine en el año 1978 ¿No? ¿78 no? 58 58 58, perdón Y vine contratado por la comisión de fiestas Para trabajar en carnaval Haciendo cómico Vine con don Nuno Rivero Y hacemos la carnaval No, no fue fenómeno Me encantó el país Quedé enamoradísimo del país Y dije Yo de acá no me voy más Y me quedé Y me quedé para siempre Porque se inundó el Uruguay Y empezó a llover en el 58 Se inundó el Uruguay Y en ese interés Teníamos una orquesta Que se llamaba Los Hot Lovers Que estaba integrada Por unos músicos Muchachitos, ¿no? Pero músicos buenos Entre ellos Federico García Vigil Estaba el Gordova Chicha Había gente muy, 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 muy importante ¿No? Hicimos una gira por todo Chile Con Rada A Rada lo llevamos por primera vez Era menor que yo Yo soy el tutor de Rada Ojo ¿Mirá? Soy el tutor Y después nos vinimos Cuando llegamos Traíamos una buena cantidad de billetes verdes ¿No? Porque se pagaba bien por atrás ¿Y ahora qué hacemos? Y yo le digo Mira, Rada Vos lo crees que tienen que hacer Comprate un buen smoking Decirle a Pancho Nole Que te haga arreglos De canciones modernas Nuevas Estas que hay acá Y salir El mundo es tuyo Sí, sí Pero me gusta Y vos qué vas a hacer Me dice Mira, yo voy a ir al Canal 12 Le digo Que venga un amigo Que es el director Que lo está empezando a armar Al Canal 12 Que el 12 se inaugura El 2 de mayo Del 62, ¿no? Y le digo Y Y me va a atender Yo es un amigo Que trabajábamos En Buenos Aires En ATC Vamos La puerta de al lado Lo que ahora vendría a ser La entrada La entrada Al lado del noticiero Claro En la entrada Cuando está Telefonista En la entrada Donde hay un montón de fotos Ahí todo un tono en largo Lo vimos hoy Eso era Radio Sarandí Radio Sarandí era eso Y fuiste con Rada Fuimos con Rada Vamos que esto Nos da laburo seguro Usted ha confiado Que estaba Estaba tu amigo Aparte Ya éramos galanes Escuchá Escuchate esto Entonces Canal 12 Tenía una secretaria Tenía primero Y antes que nada Tenía la excelencia Y creo que no se va A compartir De otra manera En años Por años Por años Por años Por años Del mejor tipo Que hizo televisión Que sabía que televisión Sabía cómo hacer televisión Y sabía Lo que era la televisión Que fue El ingeniero Sheck Horacio Sheck Con un lugar teniente Carlos Restano Que es un gerente Que es también impresionante Pero yo no lo conocía En esa época Estaba Lillian Close Que era una secretaria Inglesa Estricta Era un sargento Golpeamos Le digo Tac 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 Golpeamos Y le dice Si Dice Está el señor José Pedro Boiro Si está Y que quieren Díganle Si por favor Nos puede atender Y ustedes Quienes son De parte De Cacho de la Cruz Por favor Y le dije Le dije a Rada Ahora viene Nunca más Se abrió Esa puerta Cada vez Cada vez Que nos encontramos Con Rada Rada Te abrió La mujer Esa Nunca Nunca Ese fue tu primer contacto Con Tele 12 El primer contacto Con llegar al canal 12 ¿Y después cómo se da? Porque voy a trabajar A carnaval Hicimos carnaval Con orquestas Que entre paréntesis Les voy a aclarar Las orquestas Carnaval Los conjuntos de carnaval No podían tener nada más Que un guitarrista Estaba prohibido No nos dejaban tocar Un saxofonista Un clarinetista Un trombonista Nos dejaban tocar Y nosotros Eramos Houseblowers Y salíamos a hacer bromas Con la orquesta Con la orquesta completa Y se armó un lío Porque Daepu Estaban Minas Y Nicaragua Iglesia Se llamaba el presidente Se armó un lío Y nos echaron Nos sacaron Vendiendo papas fritas Pero yo pedí una revancha Y entonces Me la aceptó El señor Iglesias Y vinieron Todos los representantes De los que decían Que no podía ser Que era Artura Ola Chirimino Amigazos Después terminamos Como amigazos Entonces hicimos la exhibición Tocábamos Pero hacíamos todo bromas Todos chistes En las canciones Tocamos chistes Y en aquel momento Había una canción Que llamábamos Los pantalones Los pantalones Los pantalones Los pantalones Qué lindos son Se me gran Se me achican Y había una parte En que yo decía Como que me Como que me estaban Tomando el pelo a mí Y como yo hacía De alemán Como se hace en Alemania Como yo decía De alemán Yo le decía Oiga Usted me está cargando a mí Y la gente Se le reía Usted me está cargando Pero en alemán La dialéctica Y se reía muy bien Todo Y eso forma parte También del espectáculo Lo que culpa tengo yo De que los actores Que elegí Son músicos Claro Y ahí Eso quedó Eso quedó Eso quedó Y nos dejaron estar Y después Cheche Frost De Bafo de Onza Me dice Que es como cornellita Para que hermanan Y le digo Y yo hice así Y le inventé una cosita Le inventé Hacé un concurso de damas Un concurso Para elegir La reina De Bafo de Onza Entonces La reina De Bafo de Onza Tenía tres muchachos Que se llamaban Suficacé Eran los apellidos De cada uno No sé si los nombres Pero los apellidos De cada uno Pandeiro Recurrecu Bárbaro Entonces El mejor aplaudido Por el público Se convertía En la Miss Bafo de Onza Claro Y así fue la cosa Hizo la prueba Él también entró Y ahí quedamos Fuimos los dos Y de ahí en adelante Empezaron a entrar Y ahora Se hacen los conjuntos Con orquestas sinfónicas Claro Y después de ahí En el canal Cuando fue el primer contacto Que tuviste con el canal Pero ya para trabajar Porque entré a trabajar En la agencia Más Propaganda Ahí lo conocí A Jorge Sonino Que era el repartidor De telegramas De Más Propaganda Y Más Propaganda Tenía Propaganda Entonces me pone a mí Para hacer la propaganda De Cera H ¿Se puede decir? De Cera H Y Open Gemini Le gustó mucho Open Gemini Fue el mejor Juez de básquet Se congració conmigo Que se hizo Gracias en vivo Hay que decir Que era todo en vivo La televisión La publicidad Era en vivo también Todo en vivo Todo en vivo Empezaste haciendo publicidad En vivo Para una agencia De publicidad En el canal Claro Los locutores Cristina está presente También para eso Los locutores Tenían su Cristina Morán Cristina Morán Su repartidor Porque Cristina tenía 14 y 15 Comercial en Canal 12 Pero 14 y 19 Comercial en Canal 10 ¿Y cómo hacía para llegar? Uno arriba Y llegaba así Un tipo de líder Exactamente Tremendo Todos los locutores Hacían eso Todos los Tenían de vivir así Escuchamos Los escuchamos Si quieren preguntar Pregúnten Quería preguntarle Primero que nos cuente Cómo era grabar En aquellas épocas En los años 60 70, 80 Pero también Por el otro lado ¿Qué siente Cacho A la hora de que Cuando empezamos a leer Mensajes desde que arrancó El programa El 90% son para él En el sentido De todos los programas Que marcaron la televisión Cacho Bochinche La telescachada El show del mediodía Cacho Bochinche Lo hice 38 años Tremendo Cacho Bochinche Lo hice 38 años seguidos Tenés hasta una estampita Del correo Después El show del mediodía Duró años Y años Y años Mira Yo lo único que te puedo decir Que Para el récord De mi vida Hicimos la cuenta El otro día Hicimos la cuenta Y hice 6.242 programas Hice yo Guau O sea que son 30 años seguidos De un tipo Trabajando todos los días Todos los días Todos los días 30 años Ahora Cacho ¿Sos consciente De lo que le Perdón Maxi No Si sos consciente Cacho De cómo Lo marcaste A la gente A las familias uruguayas Que formaste parte Del crecimiento De distintas generaciones Yo no soy consciente Yo era un inconsciente Y sigo siendo un inconsciente También No, 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 no Yo hacía Yo hacía lo que me gustaba Y lo hacía Y como era Era muy callejero Hacía lo que le gustaba A la mayoría de la gente Que andaba por la calle Que después llevaba Ese chiste A la casa Claro, lo popular Lo popular Que es lo que terminaba Pegando en la gente Y los personajes También imagino Que nacieron muchos de ahí Hay muchos personajes Que nacieron de ahí De la calle De ese contacto Que vos tenías con la gente Y Petinati Empezó conmigo Haciendo un predicador Aleluya Y le preguntaba Cosas a la gente Lo que le decía A la gente Era brutal Y él salía con un tape Salía con un equipo De exteriores Y después veníamos Y lo pasábamos Y las telecachas Por ejemplo Que es algo que recuerda Mucho a la gente Todo el tiempo Y todo el tiempo Lo tiene muy presente ¿Cómo las armaban? ¿Cómo era La producción de eso? Eso lo armábamos Entre Trota y yo Pero después teníamos Un productor Que creo Que creo No quiero ofender A nadie Pero que creo Que no existe Otro productor Como ese tipo Hasta ahora No quiero ofender A nadie Por el amor de Dios Jorge Jordano Señor Chapeau Number one Mira Hicimos programas Con un globo aerostático Llevamos la cámara Y yo hice una brochette Con el fuego de Con Chichita era Con el fuego Que inflaba el aero Ahí hice una brochette Es verdad Me acuerdo Me acuerdo de esa Hay una isla Que no sé si se llama La isla de las javiotas O otro nombre Está Malvin Ahí Enfrente Malvin Eso era una inmundicia Eso estaba todo lleno De ratas De bichos De plantas Susidad Roña Y era muy feo Muy feo Y con la sociedad De fomento De Malvin Con todas las escuelas Fuimos Ellos fueron embarcadas Yo llegué En un helicóptero Con Chichita bajé Y limpiamos Toda Y nos saludó mucho La intendencia Y limpiamos Toda Toda la isla Y quedó Impecable Hasta que creo Que es como está ahora Pero gracias A los chicos De Malvin Que ahora deben ser Tremendos pelos Pelos duros Qué más Quieren preguntar Algo más chicos Cacho De todos los programas Que hiciste Cuál es el que más No sé si Se le puede decir Cariño O que más Te gustó hacer El que más me gustó hacer Fue el de Cacho Bochinche Pero me gustó hacer Porque me divertía mucho Me divertía mucho Porque los chiquilines Son muy divertidos Son Son Anjeritos Y yo hice Cacho Bochinche Pensando En lo que me gustaba A mí Cuando yo era chico Subir al palo Enjabonado Hacíamos Los goleros Con resorters Con resorters De los talleres mecánicos Que no soldaban Las manos Y no soldaban Las piernas Y no ponían Una pelota Una cosa redonda En la cabeza Y entonces Le pateábamos Y el que lo volteaba Y el que lo volteaba Era el ganado Del barrio Y firmamos así Haciendo Cacho Bochinche Cacho Bochinche Y el nombre sale Ultratón surge Porque acá En Argentina Era el Cuco Mirá Toma la sopa Y yo Y acá estaba El Carlanco Acá existía El Carlanco Entonces yo Pensé ¿Por qué no hacer El Cuco? Ya que lo puedo Llegar a todas Las casas Como una realidad Del Cuco Con el Carlanco Entonces Pero Ya estaba Muy avanzado El tiempo Y ya empezaba La tecnología La tecnología Los ejes espaciales Claro Claro Entonces tiene que ser Algo Más agiornado Algo más Tiene que ser Algo muy moderno Y hay que hacer Bueno Entonces hicimos Un tratón Para hacerle La cabeza de acrílico Tuco el tratón Hubo que hacer Un lío tan grande Me lo hizo Acrílex Acrílax El petizo capó Genio Muchas gracias Me lo hizo él Especialmente Hizo el molde Para 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 La El cuerpo Era un tanque 200 litros Nasta Y contá ¿A dónde lo hacían? No se hacían No era la NASA No era la NASA Ah no ¿Dónde se hacía? ¿Dónde lo armaron? Era un tránsito El mecánico Lo hicimos El tránsito El mecánico Por la calle Amésaga Todavía se acuerda Y con los cromados Los hizo monagas Mira Mira Y hubo un testeo Una prueba Lo probaron A ver si Fue si iba No No Porque faltaban Las manos Las manos ¿Cómo se mueve El tipo este? ¿Cómo hago? Las pinzas Yo las hice con madera Como si fuera una tijera Pero cruzadas Aunque cuando apretaba Se abría Y soltaba Y se cerraba Pero como lo traigo Entonces empecé a buscar Los caños flexibles De aire acondicionado Que iban por las casas Pero acá no estaban De plástico Acá eran todos De chapa inoxidable Como corno Como corno Y descubro que en Buenos Aires Está Y me fui a Buenos Aires Y compré dos metros De caño De ese flexible Negro Con una alhambra adentro Y me vengo Con los dos caños Iba en el puerto Y lo presento Y le digo ¿Y eso qué es? Mirá si te cuento Lo que es Me vas a dar una paliza Sí, sí Y vos esperá Un mes más o menos Y después me vas a decir La razón Y alguien me dijo Mirá lo que era eso Lo que hay que decir Es que Cuando él dice Me fui a comprarlo Hice tal cosa Es porque Él lo hacía él O sea No era que Tenía un grupo de técnicos Que él le dirigía O algo Este le mete mano a todo No, no, no Lo hice todo yo Todo yo Con unos grandes amigos Los López Los López Carlos, Carlos Carlos López Los dos Papá y papá Papá Y hijo Se llama López Esos dos Tremendos chapistas de autos Todos me lo hicieron Todos Y Y el Tati El Tati fue el que pintó Todo la 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 Que hizo el logotipo El que hizo el logotipo Un chorra Pero Eran tres esponjas juntas Era impresionante Pero agarraba un pincel Agarraba un pincel Lo mojaba Y se le acaba Y el pulso era Perfecto 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 Yo me acuerdo Venía Cacho Era dificilísimo Pero Pero como nació Super Cacho Como nació Super Cacho Más rápido que Tortuga Más fuerte que una Quebracho Veremos con Super Cacho Aventuras por montón Era tremendo Las aventuras Pero vos te acordás Super Cacho Claro Claro Me metí adentro De un canasto De ropa Un canasto de mimbre Un canasto de mimbre Era grande Un canasto de mimbre Claro Con un gran trabajo Del boli El boli El boli Ahí Ahí Tuvo laburo conmigo Impresionante Un director Un gran director También de cámara Claro Pero aparte No solamente Lo que veíamos En la pantalla Sino el álbum De figuritas Yo fui uno De los álbumes Que pude terminar De coleccionar El álbum De Super Cacho Era maravilloso Después en total Hice 7 álbumes De figuritas Entre uno de ellos Fue Ultratón Y otro fue Cacho y Coquito Con un mono Claro Con el mono Coquito Con un chimpancé colorado Con cara blanca Seguro El hermano de Maxi Coquito lo adoraba este Coquito Este llegaba al canal Y Coquito Se lo adoptaba para él Lo agarraba así Y lo metía dentro De un car Como se llaman Corralito Y me acuerdo Que un día Titina La mamá de él Vino al canal A verlo Y Coquito Le encajó Un mordiscón En la rodilla Porque no lo dejó Acercar Y si el mono Veía un par Dijo Bueno somos dos Dijo el monito Le vio parecido Escuchá El castillo de la suerte Un día Estábamos grabando Con Coquito Porque Había que esconder Todos los cables Había que esconder Todo lo que tenía Necesidad Porque si mordía Moría Y Jorge Pensado Era el dueño Del circo Que había traído Se le muere Le había costado Mucha guita Entonces el ingeniero Mandó a hacer Todo Y graben al mono Habían cuatro cámaras Graben Graben al mono Una cámara Sigue un mono Otra cámara Sigue otro mono Otra Otra Y después venía ¿Qué hacer Con lo que hacía el mono? Entonces nos poníamos A compaginar Y bueno A lo que agarró Le poníamos Una máquina De cine De proyectar cine Le poníamos Una máquina Escribir Y hacíamos Todas esas cosas Estupideces Mi hermano Hizo algo Coquito Agarró algo ¿Qué hizo? Era con Coquito Bueno A Rodrigo también A mi hermano Que es Rodrigo Que está ahora Ahí en el canal También lo corrió Coquito No lo quería mucho No ¿En serio? Era otra especie Era otra especie Pero si es por Rodrigo Lo vive corriendo gente acá Mirá que hay mucha gente Que lo vive corriendo a Rodrigo Lo han corrido animales Sí Lo han corrido Ah no Lo de Coquito fue que Está No sé si vive Por favor Después Se fue para Argentina Y en Argentina Prohibieron el trabajo De los animales En los circos Ajá Entonces a Coquito Lo metieron En un zoológico De una provincia De Argentina En Luján En Luján No me acuerdo Está seguro de paro Lo mandaba seguro de paro Y ahí quedó Y después quedó Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Y después Y para ir redondiando No sé cómo estamos de tiempo Pero nos quedaremos La gente Lo que está disfrutando Mi teléfono Está explotado Yo tengo acá una foto No lo dudamos Que represento un poco también Que represento un poco acá Mirá A ver Acá están Los creadores Acá están Opa Ahí No, no Están Dos de los creadores De Canal 2 Que es El ingeniero Seck Y Carlos Carlos De acá No le abrieron la puerta Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Este señor Este señor Este señor Creo que Creo Creo que Nadie pudo alcanzar El nivel intelectual De televisión Que tenía Era tal De una vez Me dijo La telefonilla Te llaman ingeniero Te llaman ingeniero Yo qué sé Y le digo Qué pasó Cámbiate la corbata ¿Por qué me cambié la corbata? Porque no pega con el decorado Estúpido Me dijo Me cambié la corbata Y así era la cosa Estaban los mínimos detalles Total 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 Mirá Habíamos hecho un programa Que lo escribía Tulipano Se llamaba Si Pinopo Se llamaba Que vino una actriz argentina Una modelo argentina Traverso La Susana Traverso La Susana Traverso Susana Traverso Ahí está Y íbamos a debutar Estaba toda la platea llena Estaba todo bien Todo pronto Todas las cámaras puertas Todo todo Baja el ingeniero Mira Y dice así Esto no va Entonces yo voy a ir Y le digo Vos sos loco ¿Cómo no va? Está todo anunciado Por la prensa La radio Los clientes Todo Esto no va Porque está mal Y no fue Y se quedó todo el mundo O sea Se fue toda La gente invitada Todo Todo Fue a la otra semana Se quedó toda esa noche Era en el canal Con todos nosotros Diciendo Como ve que hacer Esto lo corres para acá Aquesto lo corres para acá Este color no va Este color no va Qué maravilla Qué maravilla Bueno Nos quedamos sin tiempo Quieren Nos escucha Quieren decir algo Queremos Primero agradecerte Felicitarte Sos parte de la tele Obviamente Esa puerta no se abrió Ese día Quedó cerrada Pero una vez que se abrió Fue un antes Y un después En la televisión del Uruguay Así que Queremos agradecerte Cacho De todo corazón Y tenemos Mensajes de nuestra teleaudiencia ¿Eh? Tenemos mensajes De nuestra teleaudiencia ¿Cómo? Mensajes Para compartir contigo Que yo le deje un mensaje No, no, no Bueno, sí Decínos algo para cerrar Pero te vamos a leer Algunos mensajes Cacho Bochinche Dice Pasaba horas Mirándote Desde ese entonces Me tienen totalmente enamorada Genio total Gaby del Prado Cacho Bochinche Que enseñaba muchas cosas A los niños Por ejemplo Dejar el chupete Y sus canciones Genio Saludos Manga Saludos Cacho Ídolo Desde Manga Felicitaciones A todas Y todos Desde Salto Un capo Cacho De la Cruz Un abrazo Grande a Cacho Se me llenan Los ojos De lágrimas De verlo Pero de alegría Por recordar Esos momentos De mi infancia Un grande Cacho Cacho Bochinche Pasaba horas Mirándote Desde ese entonces Me tiene totalmente enamorada Genio total Gaby del Prado Nuevamente era el mismo De hoy Antes de que corten Antes de que corten Porque el tiempo Estirano en televisión Te quiero decir Que hice un programa Una vez en Buenos Aires Y todo un ciclo Que se llama Operación Jajá ¿No? Que un día Y acá tengo el diploma Un día Hubo 4.190.000 Personas de rating Un sope cada uno Salía Solo para La televisión Increíble Increíble Bueno Nos despedimos Nos despedimos Les quiero Les quiero Agradecer Profundamente Este momento Porque me siento Muy satisfecho Es como si Hubiera Hubiera Haciendo 40 años Pero les voy a dar No un consejo Les voy a dar Lo que yo Entendía De la televisión Yo creía Y me aceptaba De que tenía La llave De la puerta De la casa De cada uno De los televidentes Y nunca traté De faltar Del respeto Nunca traté De faltar Del respeto Nunca traté De che A nadie Algunos de ustedes Atrevan a hacerlo Y va a cambiar La historia Nuevamente De la televisión Los quiero A todos Los amo Los amo Y ojalá Que cuando me muera Me entierren Dentro de una cámara Te amamos Cacho Te amamos Maravilla Gracias Maxi También Impecable Tremendo Gracias a los dos Es que Más que parte De la televisión Cacho Es parte de la familia De todos los uruguayos Totalmente Eso que decía Él tenía la llave Para meterse Dentro de la casa De cada uno Escuchándolo Porque es una maravilla Sus cuentos Aparte con el amor 59 años más Hacemos 59 años Me encantaría No, tremendo Lo amo